Una reunión positiva en donde, gracias a Dios, se planteó realmente por qué debían continuar siendo horas reloj, horas cátedras, perdón, y no horas reloj. Así que, bueno, se planteó lo... no sé si llamaron lo malo acá, que los representantes que lleva el ministerio son abogados, muy bien, perfecto, pero entienden muy poco de lo que es realmente lo que nosotros estamos pidiendo que continúe, que es la horas cátedras, horas reloj. Casino, en el plano salarial, ¿cómo está la negociación? En el plano salarial seguimos trabajando con nuestro petitorio, hemos presentado las contraofertas, estamos esperando que... bueno, una respuesta por parte del Ejecutivo. ¿Cuál es esta contraoferta de la intersindicación? Nosotros hemos perdido un 50%, 25% en marzo, y 25% a junio, y la cláusula gatillo. Bien, ¿hasta cuándo dura la conciliación obligatoria? Y la cláusula... la conciliación tiene una duración de 15 días hábiles, y después tiene una prórroga de 5 días más, que estamos seguros que van a hacer uso. Bien, ¿cómo continúan las negociaciones? La verdad es que... que el tema este del... horas cátedras, horas reloj, es... son no negociables, son no negociables. Bueno, nosotros tenemos... tenemos en claro, porque venimos... anterior al 2017, se llevaba a cabo mediante horas cátedras, horas reloj. Después del 2017 se quiso imponer, se impuso de forma arbitraria el tema esto de las horas... de las horas propiamente dichas. Entonces, nosotros nos... si ellos quisieran... si ellos... si nosotros sacamos horas por hora en cada una de las escuelas, en cada uno de los espacios curriculares, nos daremos cuenta que, como dice en la resolución número 206, los espacios cubiertos serían todos especiales, y no entrarían a dictar clases prácticamente el maestro de grado. Entonces, es por ello nuestro reclamo y el pedido que continúen siendo horas cátedras.